Bueno, hoy es un día de festejo de la democracia. Estamos acá en la Escuela Reyes Contreras, en Cosquín, apostando a este sistema que hasta ahora es el mejor que hemos conocido. Y bueno, esta apuesta también es para defenderla. Es importante en estos tiempos tan asiagos que entendamos lo que implica cuidar la democracia, profundizarla, incorporar a nuestros conciudadanos a la participación, incorporar a nuestros ciudadanos al espacio en donde se juega nuestro destino, se juegan nuestras posibilidades. Feliz día, buen día compañeros y compañeras. Que tengan una jornada preciosa de más democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!